El miércoles que viene, miércoles 8, a partir de las 8 de la mañana vamos a recolectar los neumáticos. Cabe recordar que son 5 puntos de recolección en la ciudad. Uno lo tenemos en el Obrador San José, en otro en la Plaza de las Rosas 1, en Quinquela Martín y Ortiz. Otro en la Plaza Perón, en Sarmiento y La Valle. En la Plaza Guadalupe, que es calle Presidente Ilia y Saavedra. Y en la Placita San Lorenzo, Corrientes y Mitre. Ahí van a estar ubicados los contenedores donde la gente puede ir y depositar los neumáticos. En cada punto hay gente que va a estar tomando nota y datos, los datos acerca de qué cantidad de neumáticos nos llevan, etc. O sea, los detalles, digamos, de la recolección de ese día. Bueno, la gente que no pueda llevar los neumáticos, que se les complica, ¿ustedes podrían pasar a buscarlos? Exacto, o sobre todo, por ahí las gomerías que tienen mucha cantidad, eso sí, la municipalidad se encarga de recolectarlos. Lo mismo que con el residuo electrónico, nos avisan y vemos las formas de acercarnos al lugar y buscar los neumáticos. ¿Cómo les fue en la campaña anterior, bueno, que estuvimos con vos ahí en Virgen de Guadalupe? Bueno, en la campaña anterior, donde más se recolectó fue en el barrio San Lorenzo, con un total, hicimos entre, bueno, en el San Lorenzo y en el Obrador, donde más se recolectó. Un total de 120 neumáticos y 13 cubiertas. Por ser la primera recolección, nos pareció una cifra significante. Además que, o sea, la gente también se está recién enterando, esta va a ser la segunda recolección que se hace. Y bueno, de a poquito nos vamos a ir informando, o sea, todo el tiempo estamos saliendo en los medios y que la gente sepa bien cuáles son los puntos de recolección. Raquel, vamos a recordar cuál es el destino de estos neumáticos. Bien, estos neumáticos van a ser llevados a la planta de tratamientos de reciclado de neumáticos en el SEAMSE, en el partido de José León Suárez, donde el reciclado consiste en una molienda y después se extrae todo lo que es acero por un lado, el nylon y el caucho. Y el caucho es lo que se usa para fabricar las canchas sintéticas de fútbol o de tenis, etc. Bueno, así que este 8 de abril es neumático y después la chatarra, ¿cuándo es? Entonces, los primeros miércoles de cada mes los residuos electrónicos, los segundos miércoles de cada mes los neumáticos y los terceros miércoles nosotros vamos a recolectar por las escuelas los ecoladrillos y los cuartos las pilas. Así que todo organizadito para este año. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!